Los pingüinos empujan a sus compañeros al agua para ver si hay depredadores Los pingüinos empujan a sus compañeros al agua para ver si hay depredadores Si, si, eso lo deduce Si se lo tomen es que hay depredadores Muy buena pingüina, chévenida ¿Te hace eso? Dice, ¿qué? Si, yo ahí antes, no, no, es una nueva Es una nueva esto, mirá Mirá, viene, no, 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 fíjate Sarpados los pingüinos, chévenida Quítate tú ¿Hay depredadores, eh? No, no sé No... Sus pibuinos pasan toda la vida buscando una piedra para entregársela a su alma gemela. ¡Aww! Sus pibuinos se pasan toda la vida buscando una piedra para entregársela a su alma gemela. Me imagino primero... Che, encontré la entusia acá, eh. Mirá esa piedra es para todas las gemelas. Mirá, mirá, la ves como es un puppy. Hay emprendedores. Los wallabies que son como unos canguros más chiquitos. Como roco. Claro. Roco en un wallaby. Las hembras, en caso de que le acercie a un emprendedor, que está todo en una cría, tiene como el hito, recordarle con la cría de una vez. Los canguritos, los wallabies, las hembras, si la está corriendo un depredador y ella tiene la cría, en el distinto está agarrar y regolarle la cría. ¡Qué buenísimo! El depredador está a los pies y se las tiene que tirar. Me tropecé con un wallabies. Es muy bueno, lo agarra y como... Que siga, que siga. Claro, le dan un... Es como que quieras matar a una vaca y te de un ternerito. ¡Oh, no! El negocio, papá. Más tiernito. Bueno, me imagino al bebecito diciendo ¡Mamá, pensé que me cancían! ¡Qué hija de puta! Una vez, si alguna vez me cruzo con un wallabies que está en Australia, algo así, ¿no? Le voy a pegar una corridita. Le voy a pegar una corridita a ver qué pasa. Le doy un dedo a... Andá acá a tu hija. Le doy un chiveto. ¿Dónde saco ese wallabies? Me lo regaló la mamá. Estaba hablando con tu amiga, pero está muy bien. Porque ella está... Para filmar a tu amiga. Ahí está. Ahí está. Dale. Las nutrias tienen un momento de defensa parecido. Cuando se sienten muy atratados muestran a la cría. La abrazan y muestran a la cría para que no se ataquen. ¿Lo querés? Claro, estaba bien. Es un paso menos. No lo tiran, lo ofrecen. Me parece que los wallabies tienen mucho que aprender. De las nutrias porque... Claro, claro. No hay que perderlo al pedo. Es como... ¿Gusta? ¿Gusta pequeña nutria? Pasame que te veo muy incómoda. Pasame en celular y seguí filmando, seguí filmando. Pasame. Yo no puedo creer que hay gente que confía en un comediante. Descartar historias. Pero sí, no se puede filmar. Y vamos a entrar a Whatsapp. Pato dice que la próxima lo invites. Dale, Pato. La próxima invito. Estamos acá en la orgía. Después te aviso. ¿Se imaginás? Una orgía con ese aplauso. Y vamos a... Ahora te lo devuelvo. Para ahí quiero ver que me conteste a Pato. Una selfie. Para que la vea una vez sola. Se la mandé. Para que la vea una vez sola. Se la mandé. ¿Qué es la bucaracha? ¿Es el cuerpo la bucaracha? O sea, si a vos te cortas... Si te trasplantan tu cabeza al cuerpo de otro. Y tu cuerpo la cabeza al otro. ¿Quién sos vos? No. 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 Me gustaría olvidar aquel duna de esta tarde No puedo continuar mi vida en paz Los pájaros tienen remuerdos ¿Alguno más? Ligado a eso, los cuerdos se abordan de cara Y tienen voz propia, pueden hablar Mejor que los loros No repiten, aprenden Aprenden y es como... Sí, sí, no... Ahí yo está flasheando Hay videos Si hay videos es verdad Si algo aprendimos de internet Es que si hay un video Los cuervos, sé que son inteligentes No sabía que... Recuerdan caras Vos no sos Vos no atropellaste un pajarito con el auto El pajarito no me hagas acordar ¿Qué? México usaba gatos para repartir el correo Pero acá no sale porque era poco eficiente Y sí, me imagino Es como sabe el gato Es como sabe el gato Leer una... una... una dirección No la conozco esta calle No la conozco Me voy a chupar la patita Voy a proceder a la mermi patita En Estados Unidos, en una época Se podían mandar a los nenes En un... en Estados Unidos, en una época Que se podía hacer bien Se podían llevar a los nenes por correo Se podían llevar a los nenes por correo No! Más mirás a un gatito llevando un nene arriba Los mandaban por correo Peor que los wallabies Los yankies En vez de con un predador Era con un cartero Llevalo al colegio Una estampita acá De perder el nene Yo tengo un otro lado con gatos Bien La silla una vez y son básicamente Un gato de espía Un gato de espía hizo la silla Es un cuento de Marielena Walsh por ahora Y a la silla hizo un gato de espía Y... Como era muy feo, lo mandaron al correo Un gato de espía? Le pusieron un discrófono por el con gato No! Donde? En la escuela En el oído Ah vamos a seguir haciendo Copios, copios A donde? No! Ya te dije que esa calle no la ubicó Ya me echaron del correo No! Y lo mandaban a espiar En la guerra fría A espiar Como? A espiar los rusos Claro Y... Vos estudiaste para venir acá Ya me tiraste la otra de la locura Me gusta Estoy desempleado Si seguís leyendo boludeces No te va a contratar nada Te voy a contratar yo Para que vengas a mis shows Mandaban a espiar al gato Los rusos Los rusos No siguen orden Trataban de entrenarlo Veinte millones de dolares Y cuando mataron al gato Ni sucede para la misión Acabo de cuentas de verdad, veo reflejos Y él está levantando la mano Me intriga que al colegio fuiste y como hiciste para terminar ¿Qué? Dale, dale Para el chaval era mudo el destino de la cara Hacete coger Gente, buenas, gracias Muchas noches